Mi nombre es Carmen Álvarez Montanares, soy directora del Colegio Básico Aragón de la ciudad de Angol durante 20 años consecutivos obteniendo la excelencia académica y además un 100% de excelencia durante este periodo. Esto se debe sin duda a un liderazgo directivo horizontal y pedagógico, pero lo más fundamental es al trabajo efectivo que desempeñan los docentes en el aula. Y esto se ve plasmado en los resultados académicos que nosotros tenemos como establecimiento educacional y también a los otros indicadores de excelencia que están relacionados con el desarrollo social de nuestros alumnos. A nosotros como alumnos nos parece una muy buena oportunidad la del viaje que se nos dio, ya que por los recursos económicos hubiese sido prácticamente imposible lograrlo por nuestros medios y que se nos dé y todo pagado nos parece muy bueno y estamos súper entusiasmados y ojalá esto se repita para que otros puedan tener la posibilidad también de conocer un lugar tan bonito como es Nueva York y también visitar las ciudades cercanas que vamos a poder conocer nosotros. Yo creo que esta es una súper buena oportunidad que nos da la municipalidad de poder conocer otro país, otras vivencias también, otra cultura y sobre todo a nosotros para crecer como personas, para ver otras realidades, también para incrementar nuestro aprendizaje del idioma de inglés porque es un idioma universal y nos va a servir tanto para, quizás para en el futuro, estudiar una carrera, para nuestro trabajo, para conseguir una oportunidad. Y estamos agradecidos de la oportunidad que se nos está dando ahora y que nos va a poder ser la armación.